María Isabel Arrejón de Redondo, regidora del Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, 2021-2024. Su Comisión de Desarrollo Rural, regidora. Se presentó el Plan de Trabajo de la Coordinación de Desarrollo Rural y Extensionismo para el Ejercicio Fiscal del año 2023. ¿Qué vamos a tener en este año? En este año va a haber un plan de trabajo en donde hay una inversión de 13 millones 952 mil pesos. ¿En qué costa esta inversión? ¿Para qué es? ¿Qué se va a trabajar? Es de ocho programas que tenemos en la Coordinación Rural y Extensionismo, en donde consiste y se destacan Mi Familia Productiva Sustentable con 4 millones 400 mil pesos, el Internet en tu Comunidad que cuenta con un presupuesto asignado de 2 millones 680 mil pesos aproximadamente, el Tecnocampo que es de un millón 272 mil, el Emprendedor Rural que es de un millón de pesos, el Riego Productivo 500 mil pesos, la Reconversión Productiva 600 mil pesos, así como la Limpieza de Drenes y de Desarvolves de un millón de pesos. Estos ocho programas son cinco que son 100% del Municipal y tres programas que son en concurrencia con Municipal y ESDAIR. ¿Cuáles son con gobierno del Estado, Regidora? Está el programa de Tecnocampo que es la inversión de un millón 272 mil pesos, está el programa de Reconversión Productiva que es de 600 mil, que es la concurrencia también con Municipal y ESDAIR, y el programa de Mi Familia Productiva y Sustentable que es de 4 millones 400 mil pesos, esa es la participación que va a haber con Municipal y ESDAIR. ¿Posteriormente se pueden localizar más recursos para estos programas, Regidora? Posiblemente pudiera ser, pero primero nos estamos enfocando nada más en esta inversión. ¿Algo que quiera agregar que no le pregunté? Agradecer mucho este espacio y estamos aquí con este gobierno de puertas abiertas y referir como nuestro presidente municipal, el ingeniero Javier Mendoza Márquez, manifiesta que es un trienio de las comunidades y aquí están los hechos y las acciones en donde estamos demostrando a la ciudadanía todos estos programas que son benéficos para las comunidades rurales. Muchas gracias.